La cual aparece y amanecemos aquí en sinemargo.mx un texto de nuestra querida Daniela Barragán porque le da seguimiento a esta investigación de los libros de Ricardo Monreal, la compra y también la falsificación de firmas que este es uno de los puntos importantes en la investigación. Lo que tenemos es que desde hace un mes se dio una orden a la Contraloría Interna del Senado para que se investigara la falsificación de firmas de al menos dos senadores para autorizar compras de libros de Ricardo Monreal, pero el caso quedó en manos de dos hombres cercanos al propio presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Estamos hablando de Alejandro Armenta, quien es el actual presidente de la Mesa Directiva del Senado, quien en su momento dijo que no podía ser omiso ante esta solicitud de los dos senadores, pero no quiso tampoco dar una postura al respecto y procedió a decir que no tenía funciones ministeriales. El segundo funcionario que aquí presenta Dani Barragán es el Contralor Interno, quien desde los primeros días de marzo, según lo que asegura Alejandro Armenta, investiga la falsificación de firmas. Sin embargo, Andrés Lozano Lozano, quien es el que ocupa este puesto de Contralor Interno, es un viejo compañero de partido de Ricardo Monreal, esta red de amigos que lo está protegiendo en el Senado de la República. Vamos a ver la siguiente cápsula y regresamos para obtener más detalles de parte de la autora, Daniela Barragán. El pasado 13 de febrero del 2023 se publicó el reportaje en el que se exhibió la compra de libros del senador Ricardo Monreal Ávila con dinero público y firmas falsas. Han pasado desde entonces dos meses de que el propio Monreal justificara todo como algo que suele ocurrir dentro del Senado, pero aún así la presidencia de la Cámara Alta prometió una investigación de la cual aún no se conocen los resultados. Tanto Eugenio Martínez como Imela Castro Castro mandaron a Alejandro Armenta Mier, con copia a Ricardo Monreal, la petición de que se investigara la falsificación de sus firmas en documentos en los que puede leerse que los senadores solicitan, por instrucciones del senador Monreal, que se efectúen dichas compras como lo dio a conocer, sin embargo. Fueron en total cinco solicitudes con firmas falsas, con las que se aprobó la compra de 12.300 libros de Monreal por 4.290.933 pesos. El pasado 13 de marzo, Armenta Mier, presidente de la mesa directiva del Senado, fue ocasionado sobre si pidió o no que se investigara el caso. El senador aseguró que sí, que solicitó a la Contraloría la investigación correspondiente a través de un oficio. Paola, concreta, Paola, contundentemente, contundentemente, primero que me vuelves al asunto, solicité a la Contraloría la investigación correspondiente. ¿Cuándo inició esta investigación? La solicitud, me la entregaron hace ocho días los senadores, primero que uno fue el otro, hablé con ellos, reiterando su solicitud, ya envío oficio a la Contraloría. Es cierto, señor. Yo no puedo ser omiso, aquí una solicitud, ya harán las circunstancias correspondientes. Yo no tengo funciones ministeriales ni judiciales, y tampoco tengo oficio, no soy omiso. Entonces, será la Contraloría la que investiguen y que hagan las posiciones con el favor. Quien sea, quien sea. Hizo un argumento muy similar al que utilizó Ricardo Monreal en la entrevista que dio a Sin Embargo el pasado mes de marzo. No hay nada indebido. Siempre cuando he sido legislador, publican mis libros gratis y yo cedo los derechos de autor. Ahora resulta, imagínese usted, en cuatro años, el total de libros, ¿cuánto es? ¿Cuatro millones? Sumando el monto de... Quitando los dos millones. Quíten los dos millones. Cinco millones. Quíten los dos... En cuatro años, por favor. Es poco. En cinco años. No, pues para ser un hombre... Pregunto, pregunto. Es poco, es mucho. Cualquier gente sería mucho, un empleado, un trabajador. Pero en un presupuesto de cuatro mil setecientos millones de pesos, ¿cree usted que por año un millón que le dedicamos a mi obra? No estoy hablando de los otros sesenta y un obras que cuesta lo mismo y que sean de otros senadores o a petición de otros senadores. ¿Usted cree que valga la pena tanto golpe por mi obra editorial por cuatro años que es mi autoría y que yo cedo mis derechos de autor? Me parece un exceso, simple y sencillamente. Un exceso. De acuerdo con lo que comentó Alejandro Armenta Mier, la investigación de los libros de Monreal hoy está formalmente en la Contraloría Interna del Senado, que es la oficina que se encarga de fiscalizar y vigilar el uso y aplicación de los recursos públicos del Senado, así como el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de dicha Cámara. Quien encabeza esa oficina es Andrés Lozano Lozano, otro hombre cercano a Monreal. Miembro del PRD desde el año 2000, Lozano Lozano fue funcionario dentro de la Alcaldía Gustavo Amadero cuando estuvo en manos de Joel Ortega. De 2001 a 2003 fue director general jurídico y de gobierno de dicha demarcación y ahí dio una indicación que ya no saldría de su currículum. Fue el encargado de revalidar a la discoteca News Divine su licencia de funcionamiento sin hacer al inmueble ni una sola revisión. Seis años después, cuando él ya era diputado local del PRD, murieron en ese lugar 12 jóvenes. En 2015 se afilió a Morena y en 2018 el partido le asignó la defensa del voto en Querétaro. Las fotografías que hay de las actividades de ese entonces las compartió Ricardo Monreal, quien resalta en todas ellas la presencia del lic Andrés Lozano. En la cuenta de Twitter del Contralor hay solo cuatro fotografías, una de ellas de Monreal, en donde lo felicita por ser designado como coordinador de la bancada de Morena. Tres meses después, Lozano Lozano estaría tomando protesta como Contralor Interno del Senado.